ok este es el vídeo número 868 del curso de python seguimos adelante esta es la apariencia actual de la aplicación tenemos podemos enviar la pantalla completa podemos reducir el tamaño y se ajusta lo mejor posible no porque a ver ahí se mantiene si está bien está perfecto porque los campos las etiquetas los botones e igualmente la tabla ocupan un espacio acorde al ancho disponible de la ventana así de práctico que necesitamos hacer ahora yo creo que lo más oportuno donde debería ubicarse el botón de exportar los datos a csv y antes de responder esa pregunta actualmente los datos que se están mostrando no corresponden con los que se obtienen de la consulta a la url no son datos de ejemplo entonces qué hacemos ubiquémonos en el código por aquí está la tabla del contenedor generar tabla perfecto esta tabla la dejamos vacía perdón está esta fila este responsive row simplemente lo declaramos ahí estaría el contenedor y en la parte superior en donde ya se extraen los datos ahí decimos contenedor vendría la tabla y los controles podrían asignarse de esta manera el contenedor es un container y dentro del container se da la tabla ejecutemos otra vez la aplicación veremos unos segundos vaya ya aquí está voy a ubicar la ubicar la url que hemos estado utilizando como ejemplo ya la encontré aquí la voy a pegar tan consultar la primera tabla extraer datos ya aparece la tabla esa tabla sigue con los datos de ejemplo ok hay tablas que no tienen encabezado ya nos vamos a dar cuenta lo que ocurre carguemos los datos sobre esta tabla le voy a quitar este color amarillo aquí llamamos la generación de la tabla quitaré este print nos vamos a la función generar tabla entonces antes un cómic que diga previo a la creamos aquí previo a la carga de datos sobre un data table ya está entonces las columnas las columnas son objetos de tipo data column lo que podríamos hacer aquí es tomar la primera fila que hay en contenido entonces columnas todas serán de tipo texto se asume que son de tipo texto entonces a ver aquí está la declaración este paréntesis de que es así queda bien decimos por tomamos el dato que hay en la primera fila de contenido recordemos que contenido es una matriz es una lista de lista de lista y aquí vendría el de valor que es un texto que se pasa a este elemento realicemos una prueba de ejecución a ver qué tal se comporta la primera tabla ahí ya están estos datos podemos visualizar esa página la estoy ubicando aquí en el navegador cuál es cuál es la primera tabla que se extrae es esto mañana sábado y luego tendríamos esta información que en sí son las filas ok entonces salgamos de aquí la celda data row data row este es un poquito más elaborado porque que ahora lo siguiente creemos aquí rose ok entonces creamos un data row un data cell primero así A ver, es un data row Se necesita crear un data row Eso tiene un aspecto iterativo A ver, dejemos vacío esto por un momento Ok, entonces Iteramos a partir de la segunda fila Columna Y se crean data rows Con todas las celdas Ok, ya entendí Quitemos Y ahí iría rows Que se crea de esta manera Creamos un data row con todos los cells Por cada iteración, por cada fila Creamos una lista vacía de cells Y de aquí se crea cada uno de ellos Vale Entonces Ejecutemos Esta no es la URL Ahí está la información Esa información viene desde internet Ok Vale Entonces ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tenemos reflejada la información Ahí Cambiemos esto por la tabla 2 La tabla 3 Eh, a ver Esto parece que se estudia A ver Miremos la tabla 2 Es esta misma La tabla 1 Perfecto Si cambia Pero algo ocurre con esta tabla Pero algo ocurre con esta tabla En la línea 80 Eh, será por el índice Yo creo que es por el índice Que nos está restando en una unidad Porque en el En el mismo Eh, en la visualización No está apareciendo esta tabla Que es la primera Entonces tenemos que arreglar esa parte Cerramos aquí Eh, efectuemos un commit Carga Correcta De datos En un Data Table Ok Eh, cuando Le decimos aquí Índice Donde seleccionamos el índice de la tabla Eh, en este En el de consultar No En el de extraer Índice Tan Eh, como es un valor numérico Que empieza en 1 Debemos restar 1 Porque va 0, 1, 2 Como si se tratara de un arreglo Aquí vamos de nuevo Y la primera tabla Es esta Esta es la segunda Y esta es La tercera Ahí está Nuestra aplicación Bien Entonces Eh, listo Eh, como exportamos Los datos Podemos colocar Un botón Eh, un botón En la En la tercera fila O sea Desplazamos una fila Esta tabla Y aquí quedaría Al final El botón que diga Guardar datos En CSV Algo así Listo Otro commit Que diga Corrección De extracción De datos De selección de tabla De selección De tabla Listo Eh, vale Entonces En la parte inferior Creemos otro botón Aquí un botón De tipo Btn Eh, guard Eh Como Como se llama el botón El botón acá Descargar Guardar CSV Queda mejor Guardar CSV Un fillet button Y creamos Un responsive row Eh, ahí estaría el container Con ese Eh, botón Pero que ocupe solamente Cuanto espacio ocupan Los botones Dos Bueno Es acorde al tamaño Eh, tatatatatán Eh, tatatatán Digamos dos Por ahora Esto lo podemos ajustar Y la idea Y la idea Es que Ese Esto vendría a ser Una celda Como podemos indicarle A esa celda Que quede al final O sería agregar Digamos Tres containers Vacíos Quizás Bueno Listo Ok Ejecutamos Nuevamente Y el botón Aparece ahí Pero este Ese contenedor Aquí aparecería El cuatro Y este es el tres En ese orden Porque lo último Que aparece Es la tabla Vale Necesitamos programar La lógica De este botón En eso Nos vamos a centrar A partir de ahora Un commit Un commit Un commit Que diga Botón Iniciando La creación Del botón Para guardar Datos En CSV Listo 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 Programemos La lógica De este botón Donde dejamos El botón Un clic Esa Al principio Estará Deshabilitado Esta función No existe La podríamos Crear Aquí Ahí va a aparecer Código Tata Tata Opción Table Voy a dejar Pendiente De elaborar Esta Esta sección Y lo que vamos A hacer Es que Este botón Si Va a estar Deshabilitado Cuando Se va a activar Digámoslo De esta manera Se va a activar Únicamente Cuando A ver Aquí En Extraer Datos No Es en la función Consultar Consultar Aquí Decimos Tan Disable False Que no Quede Deshabilitado Porque Si hay Datos Para Extraer Y Después Guardar Perfecto Entonces A ver A ver A ver Tan 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 Listo Ahí quedaría Habilitado El botón Y Empecemos A A Obtener Los datos A guardar En C DSV La función Que Está Acá Arriba La De Crear CSV Escribe El archivo Tenemos Que Pasarle El Contenido Escribir Y El Nombre Del Archivo Flat Y Yo Creo Que Esto Ya Lo Podemos Manejar En El Siguiente Video Antes De Terminar Este Mismo Tiene La Opción Controles Creo Que Leer Dialogue No Chars Utility File Picker Quizá El de File Picker Es un Control Que Permite Usar El Explorador Nativo De Archivos Para Seleccionar Uno O Más Archivos Que Tengan Determinadas Extensiones All Dialogue Modes Podemos Subir Necesitamos El Código Para Guardar Para Seleccionar Un Archivo Entonces Los Diálogos Los Diálogos De Selección De Archivos Es El Que Nos Va A Permitir Indicar Donde Guardar Escribir Un Nombre De Archivo Esa Tarea La Empezaremos A Desarrollar En El Siguiente Video Hasta La Prima